En el caso de los submarinos de Ocean y Titan, se vuelve cada día que pasa más extraño. No es ningún secreto que ese sumergible no completaba los protocolos de seguridad, pues desde que se sabe que era manejado por un control de videojuegos, ya daba mucho de qué pensar. El día de ayer salieron a la luz algunos correos electrónicos que intercambió Stop con Rush, el director ejecutivo de la empresa que fabricó a Titan y quien estaba al mando de la expedición al Titanic. Y en estos correos, se puede ver que este hombre sabía que su submarino no cumplía con las medidas de seguridad necesarias y aún así decidió no hacer caso a las recomendaciones y llamadas de atención que le hacían sobre este tema, con un argumento bastante estúpido. La cadena británica BBC, el día de ayer informó que Rob McCallum, un destacado especialista de la exploración en el mar profundo, trató de advertirle desde 2018 a Stockton Rush que el sumergible Titan no cumplía con las medidas de seguridad necesarias para bajar 3.800 metros a las profundidades del océano. Alguno de los correos que envió Rob McCallum fue este. Yo creo que tú estás poniéndote potencialmente a ti y a tus clientes en una dinámica peligrosa. En tu carrera hacia el Titanic, estar reflejándote en esa famosa trampa es inundible. McCallum indicó a la BBC que él repetidamente insistió a Ocean Gate Expeditions que buscara la certificación del sumergible Titan antes de usarlo para viajes comerciales. El sumergible no estaba registrado con agencias internacionales ni estaba clasificado por ningún grupo de la industria marítima que le hubiera puesto estándares básicos de ingeniería. McCallum estuvo entre más de tres docenas de líderes de la industria del campo de los sumergibles que firmaron una carta en 2018 en la que advertían a Stockton Rush sobre posibles problemas catastróficos con el desarrollo de Titan. En otros correos, McCallum le escribió Te imploro que tengas cuidado en tus pruebas y en tus ensayos marítimos y que seas muy, pero muy conservador. Pero Stockton Rush respondió a estos comentarios por el mismo medio diciendo Hemos escuchado quejas sin bases del tipo Ustedes van a matar a alguien demasiado frecuentemente. Yo tomo esto como un serio insulto personal. También describió las críticas del sumergible Titan como Mentiras sin bases de jugadores de la industria que trataban de frenar a nuevos participantes en su pequeño mercado. Y los comentarios de Rob McCallum terminaron luego de que los abogados de Ocean Gate amenazaron con tomar acciones legales. Stockton Rush estoy seguro que es una persona que sabe muchísimas más cosas que nosotros que estamos al pendiente de este caso. Pero ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento si no eres inteligente para la vida? ¿Qué es lo más valioso que tenemos cada uno? Haciendo comentarios como La seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar a salvo, no salgas de tu cama. No te subas a tu auto, no hagas nada. Creo que lo negativo del proyecto, aparte de la mala seguridad que tenía el sumergible, que es lo más importante, era que estaba siendo dirigido por un hombre que era cegado por su ego y por su plan de innovación y descubrimiento. Y el principal error que tuvo fue hacer de esto una atracción turística, cobrando cantidades exageradas, poniendo en riesgo la vida de otras personas. Si estás haciendo alguna actividad que sabes que involucrará un riesgo, hazlo tú solo. ¿Por qué involucrar a más personas? Creo que estoy entendiendo por qué a la mayoría de genios y científicos se les dice que están locos. ¿Por qué es tanta su obsesión que terminan a este nivel? El youtuber mexicano Alan Por el Mundo viajó otra vez al Titanic en este mismo sumergible el año pasado, 2022, y también falló. Se perdieron los sistemas de comunicación y en vez de volver a la superficie, en el momento en que se recuperó la comunicación, decidieron seguir bajando. Tan solo imagínense que la desaparición del sumergible hubiera sucedido hace un año. La moraleja que deja esto es que no trates de vivir tu vida como si cada día fuera el último. Cuídate. Toma precauciones. Y si eso no te importa, por lo menos no involucres a más personas. Gracias. Gracias.